Esta ruta es un paseo a través del tiempo. Combina los lugares de la ciudad que han conservado su identidad tradicional con el legado de modernidad que representó la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. El punto de partida es la Masíaca en Fargas, espacio que da nombre al barrio de la Fonda en Fargas. Inicialmente era una torre de defensa románica construida en el siglo XII. Con el tiempo la casa creció a su alrededor y ahora le rodea un magnífico jardín romántico. Después encontramos la calle de Aiguafrada, que con sus lavaderos aún conserva el antiguo aroma de los jabones que las lavanderas del barrio de Horta utilizaban para lavar la ropa. La plaza de Aivisa y la calle de Campoamor son dos de los lugares más emblemáticos de Horta y evocan el pasado del barrio como municipio independiente de Barcelona. La belleza del conjunto de casas modernistas se combina armónicamente con una innegable sensación de tranquilidad. Uno de los puntos más destacables de la ruta es el barrio de La Clota. La abundancia de agua propició que fuera un territorio fértil, lo que permitió que cada casa tuviera su pozo para poder regar los campos. El crecimiento urbano de La Clota ha sido muy poco intenso y se ha mantenido con un aire semirural, que ha hecho que se convirtiera en un reducto idílico y único en la ciudad. La ruta sigue por la granja vieja de Martí Cudolá y la Torre Yusana, hasta llegar a una de las construcciones más emblemáticas y sorprendentes de los Juegos Olímpicos de 1992. El grupo escultórico Las Cerillas. La obra del reconocido escultor Claes Oldenburg y de la restauradora Cusie van Bruggen, reproduce a gran escala un objeto tan pequeño y cotidiano como una caja de cerillas. Las remodelaciones de 1992 también permitieron construir una copia del pabellón de la República de la Exposición de París de 1937, que contiene asimismo una réplica del Guernica de Pablo Picasso. Actualmente, este centro posee uno de los fondos históricos más importantes a escala mundial sobre la Segunda República y la Guerra Civil Española.